Yo insisto que hay que llamar a la cierta cordura, racionalidad en este contexto porque lo que va quedando de este sistema de salud o lo sacamos entre todos los actores o lo terminamos de hundir entre todos también. Yo creo que tanto el Ministerio de Salud, todo lo que son los actores políticos e incluso los mismos trabajadores debemos de alguna manera entrar en esta línea de racionalidad y entiendo que ahora hay una apertura de paritarias. Creo que es lo que se estaba buscando, se inicia hoy con educación, el jueves nos toca salud y creo que ese es el objetivo, lograr ese tipo de acuerdo y beneficio en el marco paritario para los trabajadores de las bases, pero eso se logra con diálogo, con consenso y sentados en una mesa de discusión. De otra manera no veo la posibilidad de salir de esta coyuntura dura, triste, lamentable para el sector salud. Bien, Pablo por último te consulto, algunos sectores del hospital están trabajando como algunos centros de salud, pregunto esto porque la gente muchas veces nos manda unos mensajitos haciendo esta... Sí, yo lo que te puedo decir, puesto que estuve hoy desde temprano en el hospital, tuve una reunión con el doctor Muño, el hospital está funcionando normalmente te diría en un 80%, de hecho hay dos ventanillas que están dando turnos, los profesionales están trabajando, insisto, lo que te puedo manifestar es por haberlo vivido hace unos instantes. Después también sé que los centros de salud, la mayoría está trabajando, sí, por ahí con algún tipo de retención, a demanda o lo demás, pero ninguno tiene las puertas cerradas. Como así también los hospitales rurales de la provincia, que en esto, insisto, hoy por hoy si se está sosteniendo esto son por estos actores, ¿no es cierto? Los directores de los hospitales, los profesionales del ámbito rural, la dirección y los profesionales de acá del hospital de Esquel, que sí entienden esto que manifestaba Jorge, que esto, a ver, estamos hablando de salud pública y o lo sacamos todos adelante, como decía, o esto se cae todo. Y muchas veces lo que cuando llamábamos a la racionabilidad de la gente que toma este tipo de actitudes, no está midiendo consecuencias, no está midiendo consecuencias sanitarias. Pueden después decir que el gobierno tiene la culpa, pero acá estamos hablando de pacientes, estamos hablando de personas con problemas de salud.